Buenísimo señor Presidente del Carrillo, excelentísimo. Este acto es impresionante, como el Presidente del ASEO, yo como mucho, es casi no verdaderamente difícil, en el realizarse, en la sociedad de la rodilla. Y en segundo, todos los canarios, y nuevamente, sin más que la sociedad de la rodilla está eterna. Ahora, a... La presidencia, dije, como primer, con cada semana se llevaba aquí un congreso. Puedan disfrutar de nuestras playas, de nuestras restaurantes, de nuestros comercios. Gracias a la isla, pero también, reiterando las palabras que dice el señor alcalde, que pasen ustedes una buena estancia, y que el congreso sea muy épico. Hace un poco de dos meses fue asesinado un atentado terrorista, pero en su ley, de creación de los caminos. Son, como ha dicho anteriormente, instituciones que representan al gobierno de la isla. Estamos en un millón de habitantes, y en todo caso, otros canarios, que siempre trabajan caracterizados, en todo caso, las acciones de congreso ayudan también a dar algo importante para nosotros. Así que, muchísimas gracias por el desfile. Gracias, señora consejera. Gracias, señor presidente, señora, señores todos. Muchas gracias, señor patología, que es la revisión de la retroscopia, de la exigencia de esta patología. Yo no le quiero evitar más tiempo,